Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en CCACraft, pero hoy no será un capítulo normal de CCACraft, como probablemente habréis visto en el título, porque seguramente os habréis metido mucho más por el título que por CCACraft, ¿verdad? Ay, pillines, el caso es que como veo que mi canal secundario tiene bastante poco éxito, yo lo que quiero es trasladarme ahí lo antes posible, fuera de mi cama, gato, es mi cama, no es la tuya, me quiero trasladar ahí lo antes posible, así que decidí hacer este pequeño sorteo, como pone el título voy a sortear el Portal 2, Así que a muchos os encanta ese juego, es muy bueno, y quiero añadir una, bueno, el título ya lo dice todo básicamente, pero quiero añadir una cosa que os va a gustar también, el que gane el juego, además podrá jugar conmigo en cooperativo, y grabaré un capítulo si así lo desea, y lo subiré a este canal, y bueno, no sé, voy a subir este vídeo en ambos canales, en el nuevo y en el viejo, así que lo subiré el vídeo cooperativo en ambos tamaños, ¿Cómo se participa en el sorteo? Pues muy fácil, simplemente tenéis que estar suscritos tanto a este como a mi nuevo canal, bueno, tanto a mi canal viejo como a mi nuevo canal, a IlanderCCA y a CCA Enter, y tenéis que dejar un comentario solo en el vídeo del canal nuevo, en el canal CCA Enter, los comentarios del canal IlanderCCA no los voy a contar, podéis comentar lo que queráis, joder, me muero de hambre, voy a comer un poco de pan, porque el pan se hace así, con hierba, de toda la vida, hostia, ahí no es, un momento, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro panes me bastará, ah, no tengo espacio, No estoy preparado para esto, no estoy nada preparado para esto, en fin, que tenéis que comentar en el vídeo, en este vídeo, en el canal CCA Enter, y simplemente tenéis que decir, Hola, soy tal, y quiero participar en el concurso, solo un comentario por persona, la última vez que hice un sorteo, sí que os permití que pusierais más comentarios por persona, porque no quería eliminar a nadie el concurso, pero esta vez, si alguien pone más de un comentario, le elimino, lo siento, sin avisar, más, ni sin nada, simplemente no participas en el concurso, si pones dos comentarios, es que, es bastante difícil para mí copiarlos todos, y si ponéis dos, tengo que, tengo que cuidar que, no se repita en el programa, y eso, así que, por eso, por eso os pido que, no lo hagáis, que es solo un comentario por persona, y bueno, lo dicho, la, cuando terminará, bueno, cuando se efectuará, más bien el sorteo, pues, cuando llegue a 500 suscriptores en CCA Enter, ni más antes, ni más después, ni nada, cuando llegue a 500 subs en CCA Enter, subiré un vídeo, como la última vez, en vivo, os enseñaré que tenéis todos los nombres ahí en, en el programa de sorteados, y, les daré al botón en vivo, para que podáis ver que todo es legal, que no, no oculto nada, que no hago trampas, ni nada por el estilo, y, alguno afortunado se llevará el Portal 2, y la posibilidad de grabar un vídeo conmigo. ¿Qué más quería decir? Pues, básicamente, eso es todo, por eso, de vosotros depende, cuando se sortee esto, cuando se sorteará, cuanto más os suscribáis, cuanto más gente os suscribáis al canal nuevo, más antes se efectuará el sorteo, y, mejor para vosotros. A ver, tenía que decir algo más, seguro que se me olvida algo. Bueno, aprovecho para mencionar que, estamos, tenemos un par de proyectos en lanzanos.com, tanto de mi libro, de tierras robadas, como de, del foro, os invito a todos a participar en el foro, es una comunidad de entretenimiento, de gamers, de, amantes de la literatura y del cine, de un montón de gente, queremos crecer, queremos ser grandes. Y, de momento, nos va bastante bien, la verdad. Las direcciones de ambos proyectos en lanzanos estarán en la descripción, la dirección del foro también, y la dirección del canal nuevo, si veis este vídeo en el canal viejo, también estará ahí. Así que, eso, suscribiros a mi nuevo canal, y dejad un comentario en este vídeo, ahí, importante, en CCA Enter, no en Elander CCA. Y eso, buena suerte, espero que tengamos 500 suscriptores pronto, y que pueda efectuar este sorteo. Ah, ya me acordé de la cosa que hay que comentar. El anterior sorteo de Half-Life 2, no sé si os acordáis que lo hice para mis 500 suscriptores en el canal viejo, ganó... ¿Quién ganó? Ganó un usuario, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que aún no ha reclamado su premio, así que es... Si ves este vídeo y quieres tu premio, pues, mándame un mensaje privado y te lo mando. Y si no, pues, tendré que resortearlo, o... Bueno, ya veré qué hago con el premio, porque de momento lo tengo yo en mi cuenta de Steam. Ah, por cierto, y el premio, por supuesto, se enviará por Steam o por email, como queráis. Ya discutiremos eso en el futuro. Hasta la próxima.